Toda mi angustia se muere si encuentro tu frase ligada a tus cosas Y es que te llevas contigo las penas que siempre vivieron conmigo Todos mis dedos se quedan cerrados si sienten que tú ya, ya no vienes Y te camino los sueños buscando quedarme allí para siempre Gracias por ver el video